Hola a todos, este vídeo está dedicado a la parte eléctrica de una cafetera Nespresso del modelo más básico, de las antiguas, de hace unos 8 o 10 años, pero bueno, básicamente, las actuales también se basan prácticamente en lo mismo. Entonces, vamos a ver la parte eléctrica, ya dedicaré un próximo vídeo a ver el esquema con los componentes, pero bueno, un pequeño repaso de lo que hay. Tenemos el cable de entrada de alimentación, el cable de toma de tierra, que llega hasta el calderín, conectado directamente, tenemos el interruptor de encendido, en las actuales ya no lleva interruptor de encendido, lleva directamente con el teclado, por lo tanto, en las más nuevas, esto no lo vais a encontrar. El cable marrón pasa a través, en la parte inferior, de un termofusible, el mismo da la vuelta al cable y conecta al terminal inferior del calderín. Ahora, posterior en el vídeo, realizaremos unas mediciones del calderín, que realmente es el cometido del vídeo. Y dicho cable llega hasta la placa electrónica. El otro cableado azul pasa por la parte posterior, sube a través del segundo termofusible, por lo tanto, tenemos dos termofusibles que nos protegen los dos cables de entrada de alimentación, la fase y el neutro. Continúa el termofusible, llega hasta la placa electrónica, y luego en la placa electrónica lo que encontraremos es el cable que hemos hablado, de entrada de línea, el cable que hemos hablado, de entrada de neutro, el terminal, el cable negro de la bomba, que tenemos aquí, y el terminal blanco, que sería la otra salida del HIT, HEAT, que está marcado en la placa, y es el calderín. Otros componentes que tenemos en la placa es la sonda NTC, de temperatura, que tenemos aquí, los dos pulsadores, el de taza pequeña y taza grande, que tendríamos aquí, y el caudalímetro. No tenemos más parte electrónica la misma. Bueno, se me olvidaba una cosa, y es que en la bomba de agua, a los dos cables que le llegan, uno de ellos está intercalado con un termostato de protección, que tenemos aquí en el lateral de la bomba, y luego ya conectaría. Otro día dedicaré un vídeo a la parte de la bomba. Pero bueno, hoy vamos a ver la parte del calderín y tres comprobaciones básicas que podemos hacer en el mismo. Si nuestra máquina no se encendiera de ninguna de las maneras, estuviera totalmente muerta, lo primero que tenemos que comprobar son los dos termofusibles que tenemos encima del calderín. Para comprobar los mismos, si no queremos tener que desmontar completamente toda la parte del calderín, ya que es complicado tener que acceder y demás, no sé si he comentado antes, pero bueno, este desmontaje no tenéis que hacerlo para reparar la máquina. Esto es de una máquina que desguacé. Vosotros, pues, os centraréis solamente en la pieza que tuvierais el problema, la placa, el calderín y demás. Pues nada, a lo que decíamos, si tenemos que comprobar los dos termofusibles, sabemos que cada uno está intercalando uno de los dos cables de entrada de alimentación. Por lo tanto, para comprobar, por ejemplo, uno de los termofusibles, pues sería tan sencillo como abrir el cable de entrada de alimentación, que tendríamos aquí, colocar un polímetro en la escala de ohmios, la escala de pitido, ponemos aquí en al lado, comprobamos el polímetro, oímos que pita, pues lo dicho, colocaríamos un terminal en un extremo del cable azul y con el otro terminal tocaríamos el otro extremo del cable azul, el que nos llega a la placa. Con eso, estaríamos cerrando circuito y descartando que uno de los termofusibles está bien, que sería en este caso, este, el del cable azul. Vamos a comprobar el otro termofusible. En este caso, soltaremos el cable del interruptor, conectamos al mismo y comprobamos el otro termofusible. Ahí lo tenemos. Estamos ahora comprobando el del cable marrón, que viene por aquí, pasa directamente al termofusible, da la vuelta y conecta a un terminal del calderín y de ahí a la placa. Por lo tanto, estamos cerrando el circuito. Estamos comprobando el segundo termofusible. Ni que decir que en estos dos extremos, lo volvemos a conectar, pues ni que decir que en los extremos de línea, cable marrón, vamos a acercar un poquito más la cámara, que la podamos ver un poco mejor. De todas maneras, lo que os he comentado, dedicaré más vídeos a este tema y veremos un poco más por partes cada cosa. Pues ni que decir que, si nosotros alimentamos el cable de alimentación de la máquina, el chuco, en el extremo de línea y en el extremo de neutro, los cables marrón y azul, tenemos que tener el voltaje de entrada de alimentación de la red eléctrica. 110 o 220 voltios, según el que tengáis en cada país. Ya digo, estando bien los dos termofusibles, en estos dos puntos tenemos que tener alimentación. Si aquí ya no tuviéramos, uno de los dos termofusibles o los dos están averiados. Pues nada, ahora ya que estamos, vamos a medir el calderín. Para la comprobación del calderín, podemos soltar el terminal blanco, que en este caso llega hasta la placa. Vamos a soltar el mismo. Aquí le tenemos. Un terminal del calderín y el otro terminal, ya vemos, que es el cable marrón que puentea aquí abajo. Viene del termofusible, conecta al otro terminal del calderín y del calderín a la placa. Por lo tanto, entre este punto, cable marrón de la placa, y este que hemos soltado, cable blanco, tendremos el valor del calderín. En este caso, en este caso, a ver si muevo un poquito, que veamos el polímetro, en este caso, el valor del calderín, el valor de su resistencia interna es de 45,2 ohmios. Si no tuviéramos ningún valor entre estos dos cables, entre el marrón y el blanco, tuviéramos esto, significaría que el calderín está abierto, está cortado, está interrumpido. Por lo tanto, su resistencia está rota, el calderín no va a calentar nada. Para que caliente el mismo, tenemos que tener resistencia, tal como veis, de 45 ohmios aproximadamente. Y ya por último, si tuviéramos una máquina con problema de que nos saltara el diferencial de la vivienda, nos derivara la corriente eléctrica, lo que tendríamos que medir es entre un extremo del calderín y el tornillo de toma de tierra. Colocaríamos en una escala tan baja como tiene el polímetro ahora, la escala de 200, no tendríamos ninguna derivación. Y según vamos subiendo de escala, a la de 2K, 20K, 200K, 2M o 20M, el polímetro se tiene que comportar de esta manera, no tiene que dar ningún tipo de medida. Si nos diera algún tipo de medida, el calderín estaría derivado a masa. Ya vamos a hacer por último la escala de 2000M en este polímetro, da una pequeña fluctuación y luego se vuelve a infinito. Tal como veis, lo que hace, y queda en infinito. Por lo tanto, quedando en infinito, este calderín está aislado completamente. No tiene ningún tipo de problema de aislamiento, no tiene ninguna derivación. Está correcto. Lo dicho, si tuviéramos algún tipo de derivación, algún tipo de problema, lo que veríamos sería algún tipo de medida, como ahora estoy falseando. Mientras tengamos el 1 delante, circuito abierto. El calderín no está derivado a masa. Pues nada, solamente unos cuantos consejos o unas cuantas cosillas a ver. En este caso, en el tema de la cafetera en espresso. Y ya para otro día, pues dedicaré más tiempo a que veamos el tema del caudalímetro, los pulsadores, la bomba y la placa electrónica. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, este pequeño preámbulo de una serie que voy a dedicar. Un saludo y que siga visitando los vídeos para tú mismo.